Pues bueno, para mí primero es un placer estar aquí porque, pues realmente es como, como la decís, me voy a escribir otra vez, pero es la primera vez que vivo hablarles a ustedes. Y me gusta estar acá porque pues igual ustedes están trabajando en el negocio de Awey, dentro de la misma, dentro del mismo equipo, dentro de la misma familia que hemos dicho a mí. Y yo recuerdo cuando, ¿se fue ese no? Cuando un día yo estaba tranquilo en mi casa y llegó la gente de Awey a meterse al negocio. ¿Quién estaba tranquilo en sus casas antes de que lo dejaran en Awey? Y yo estaba tranquilo y algún día ella llega y me dice, ¡Eh! Te quiero invitar a un negocio, es fenomenal, es espectacular. ¿Cómo se llama? Awey, no me interesa. Pero tienes que ir a un seminario, no me interesa. Y entonces la gente comenzó a probar cosas que a mí no me interesaban. Y la persona que me invitó me promovía con tanta emoción y con tanta pasión que yo decía, no me interesa porque la gente se dedica a motivar aquí mucho. Y eso me parecía aburrido. Y yo decía, ¡qué mamera! Eso no es para mí. Y ahora como me ven ustedes, está aburrido. Pero ¿saben lo que era lo peor de todo? Cuando yo llegué al negocio de Awey, una de las cosas que no me gustaba era darme cuenta que aquí la gente sonríe, sonreía sospechosamente. Y uno llega a la fila y la gente está muy emocionada. Y todo el tiempo la gente como que te saluda. ¡Hola mi diamante! ¡Hola mi champion! ¡Hola campeón! ¡Hola mi líder! ¡Hola mi equipo! Y me conocen. Y eso fue lo que me hizo a mí cuestionar a muchas cosas. Yo entro al negocio de Awey hace cinco años. Y luego que entro, una vez entro, comienzo a tener resultados que no mucha gente tiene, a pesar de que lo deseara tener. Yo he ido a un negocio de Awey y comienzo a sentir cómo las cosas comienzan a fluir, cómo las cosas comienzan a funcionar, porque me creí que las cosas funcionaran. Y para mí, en los momentos que yo he ido a un negocio de Awey, siempre me consulto a mi ciudadano. Si yo estaba tranquilo en mi casa, si yo estaba tranquilo en mi profesión, si yo estaba tranquilo en mi empleo, yo tenía un buen cheque, yo tenía un buen sueldo, ¿por qué carajos yo tenía que meterme al negocio de Awey? Y de hecho, la persona que me mostró el negocio era muy exitosa en lo que hacía, y yo decía, ¿y por qué Ricardo se metió al negocio de Awey? Y Ricardo representa con gente muy exitosa, y entonces yo decía, ¿y por qué esa gente es tan buena en lo que hace? Porque dicen bien que me metí en el negocio de Awey. Un día yo le dije, ¿y a veces lo llevamos a las perritas que creen que usted está? Hace el negocio de Awey. Y yo lo primero que pregunté, siquiera fue el hombre, y yo le dije, ¿y si usted me metá, por qué se metió a Awey? Un día me decía, ¿y a ese trabajador de Panamá ya se me metió a Awey? Y yo le dije, ¿y a usted por qué se metió a Awey? Porque allá afuera lo que la gente cree que nosotros hacemos es vender a Awey. ¿A quién le ha dicho allá afuera que a veces estamos en el chico? ¿Sí? Y a mí me lo dijeron desde el principio. ¡Ah, se lo llevaban los chicos y no llegué! Y entonces, a lo largo de todo este tiempo, yo me he puesto a pensar y me he puesto a analizar, y a veces yo me hago preguntas, que solamente yo sé que solamente yo me hago. Y la pregunta principal a la que yo llegué fue, ¿pero por qué carajos la gente se tiene que meter a Awey? Porque cuando uno se comienza a hacer preguntas, uno normalmente llega a respuestas, y la gran mayoría de las veces la respuesta son cosas que uno a veces no quisiera escuchar o no quisiera saber, pero igual uno se escucha así y llega. Dentro de todas las preguntas que yo me hice, la principal pregunta que yo siempre me hice es, ¿por qué los seres humanos deberían emprender en el negocio de Awey? ¿Por qué cualquier persona, independientemente de la población que hará, lo que haga, lo que se dedique, debe emprender en el negocio de Awey? Porque es claro que el negocio de Awey quizás no es la mejor opción de negocio, quizás no es la única opción de negocio que cualquier persona podría llegar a tener, pero sí es algo bien claro, y es que es la opción más cercana que cualquier persona podría llegar a desarrollar, independientemente del éxito, lo que se dedique, si tienes tuyo, si no lo tienes, si es alto, si es fácil, si es fuerte, si es tranquilo, de donde vean, lo importante es por qué los seres humanos deben emprender en Awey. Y cuando yo me comencé a preguntar esto, comencé a entender que también que el negocio no era para todo el mundo. Y yo desde que el momento en que entró el negocio de Awey, comencé a volverme quizás en un problema para Awey. Porque yo era de los que llamaba a la línea de servicio al cliente, y me contestaba, buenos días, le contesté a Marcela, le dije, ¿qué es lo que habrá? Marcela y Camila, si yo soy un hombre del negocio de Awey, y yo tengo una inquietud, Marcela es un hombre que no es el 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 hombre. Entonces, si no, es que Marcela tengo una pregunta, mi nombre es Augusto Gutiérrez, soy un hombre del negocio de Awey, y yo quiero saber de la gente que entra a Awey a cuánto les funciona. Yo le transferí con su llamada. Transferían la llamada, le contestaba a otra persona, y yo les preguntaba al mismo, yo quiero saber a cuánto les funciona el negocio de Awey. Y así ya transferían y me transferían, y después ya ellos tenían identificadores de negocio, porque era un mundo donde decían, ya le vamos a contar que le hizo la onda, música, hasta que se acabara. Porque yo siempre le llamaba a preguntar cosas, y yo estoy seguro que la grabación yo le llamaba a preguntar. Yo le llamaba a preguntar como, bueno, mira, mejor les vamos a discutir, yo quiero saber por qué la gente se va de Awey y se mete a esta huella. ¿Por qué? Si la gente dice que el negocio da plata, ¿por qué la gente no se mete en Awey? Y la línea se dice, yo he tenido las respuestas para mí. Un día me presentan con mi gerente de negocios, porque hago una asigna a una gerente de negocios cuando tú ya eres suficientemente grande en el negocio, y me asigna con la gerente de negocios y yo me conocí por ella y yo solamente tengo tres preguntas. La primera es, ¿por qué la gente, ¿cuánta gente no le funciona el negocio? ¿Por qué la gente se va de Awey? Y la tercera es, ¿cómo hago para decir que tiene a la gente lo que yo ya no tenía en el día de negocio? Ella me da la presencia en el día y me dice, ¿se llama es a Mauro? Y le preguntas. Y yo llamo el teléfono, llamo a Mauricio Lara, le digo, Mauro, te tengo tres preguntas. Y Mauro me dice, ¿cuál es? Pues yo se las hago. Y él me dice, Pauso, si encuentras la respuesta, yo le pago dos mil dólares. Y las cuentas. Y ese día sería algo, la gente se raja de ángel porque se le da la gana bajarse de cualquier cosa. La gente se raja de ángel de la misma forma, que se raja en la vida de muchas cosas. Y entonces, dentro de todas estas preguntas, siempre la pregunta que no tuvo respuesta, fue, ¿por qué cualquier persona debería entrar a esa negociación? Debería entrar a esa negociación. La primera respuesta que tuve, ¿a cuánta gente se va? De cada cien personas que entran, no se van a ir el primer mes, ese es el primer año. Noventa, no les va a funcionar. Es decir, AMO ya está diseñado para que noventa de cien gente no les funcione. Y ni siquiera porque AMO ya mismo lo quiera, sino porque esos noventa que se van, se van porque no tienen inteligencia social, ni emocional, ni comercial, ni financiera. Porque no entienden en qué consiste el negocio. Solamente de cien que entran días les funciona como quisieran les funcionar. Y de esos días, todos llegan a llamar. Y yo dije, ¡Oh, qué chispa! Yo soy el dos de los dos. Yo me voy a hacer el diamante. Porque yo nunca me sentí de los noventa. Y ahora yo siempre que le voy a contar esto a la gente, yo voy y le digo, vea, este es un negocio, el negocio es muy listo, pero solamente de cada cien que yo le cuente, dos van a llegar al diamante, los otros noventa se van a ir, y los otros se van a querer placer vivir desde la edad. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Y yo? Y la gente comenzó a entrar el negocio y de un tiempo a otro la gente ya no se quiere bajar el negocio. Pero yo siempre comencé a decir que de cada cien que entran, noventa, no les va a funcionar. Y por eso yo entiendo que afuera haya más gente que no le funcione el negocio, que la gente que sí le funciona. Es más, en Colombia afirmados hay más de 120 mil personas. Pero acuérdense que más o menos el 10% de los que ocurren. Y por eso te puedes encontrar con tanta gente que dice que esto no es para ellos. Y tienen razón, esto no es para ellos. Es mejor que se digan otras cosas. Porque de esos siete entran, noventa no les va a funcionar. Pero uno se pone a preguntarse esas cosas, de por qué esto no está todo el mundo, y por qué los seres humanos deberían emprender en Apple. Y yo comencé a descubrir y encontrar soluciones y recuerdos. Miren eso. Yo comencé a darme cuenta por qué los seres humanos deben emprender en Apple y comencé a darme cuenta que la gente cuando entran, también se encuentra con temores, como el temor de que esta vez esto no sea para mí, es que esto es muy difícil. Es que yo no me arrago en Apple porque yo no tengo plata, yo no me meto a Apple porque no conozco gente, yo no me meto a Apple porque aparte que me tengo un lado que no conozco gente que no me gusta en la reunión. ¿Sabes qué ha dicho de dos? Y a mí me lo dicen todo el tiempo. Y yo entiendo que los seres humanos deben arrancarse el negocio de la web por una característica fundamental de la siguiente, porque deben recuperar la capacidad de emprender. La siguiente. Los seres humanos necesariamente tienen que recuperar la capacidad de emprender. Amway más allá es un proyecto empresarial que se dedica a permitir que las 15 empresas tengan la vacuna de este producto, que es un producto de primera necesidad, que es un proyecto empresarial que permite que la gente recupere la capacidad de emprender. Por eso cuando la gente entra en la web se vuelven sumamente emprendedores positivos con una actitud de amor y destruyen las cosas en la vida. Por eso ustedes dicen que necesitamos lavando el cerebro y que necesitamos unir una ceja. Porque necesitamos devolviendo la capacidad de emprender. Desafortunadamente todos los seres humanos tienen la capacidad de emprender después de los 20 años. La capacidad de emprender se va castrando y se va gritando desde el día que usted manda el niño a un colegio y de ahí para allá hasta el día que sale a la universidad ese día ya no es emprendedor porque aprendió a hacer una tarea. Y si no consigue empleo en esa tarea se siente inútil. Y entonces uno se encuentra con gente que le da miedo a aprender cosas en la vida. Y yo volviendo a ejemplos de emprendimiento, yo tengo muchos ejemplos en mi vida. Uno de ellos fue muy interesante, que le da cuenta de lo que hace mi papá con nosotros. Mi papá es un hombre que crece en un pueblo toda su vida y él toma la decisión un día en el pueblo en el que yo crecí y los niños se ahogaban. Cuando mi mamá me liberó el pueblo de tierra de la gente, los niños se ahogaban. ¿Aquí no tiene que trabajar en esta boca en el día y mamá se ahogaban? ¿Nunca? ¿Y cuál es el problema para tu niño? ¿Cuál es la solución para que el niño no se ahogue? Mi papá un día nos lleva al río y entonces el río circulaba en un río buscando al oso y entonces mi papá le dice a mamá, haga su pie abajo, yo se los lanzo y se los reciben. Mi papá comenzó a aprender con nosotros de esa forma y ya les van a entender por qué me estoy diciendo porque mi papá nos lanzaba y lo único que necesitaba era buenos brazos, buenas piernas, todo bien, todo así, no. Sáquenlo, sáquenlo. El papá se acaba. Y uno se iba a seguir mirando de que ya, ¿quito? No, de nuevo. Y los tres amélios aprendimos a nadar así. Los tres amélios aprendimos a nadar así, llegamos a ser equipos de alto rendimiento en el país, en natación. Pero lo más curioso de todo es que en algún momento cuando le dijimos a mi papá, vamos a una oficina, una conferencia, mi papá nos dice, yo no sé nadar. Y yo decía, este no lo sabe nadar, nos enseñan a nadar. Y lo peor de todo es que después que nos enseñan a nadar nos llevaba a una oficina a entrenarnos. Se paraba en un borde y bajaba con unos timoncitos que se dan que nunca maduras porque son duritos. Y él sacaba los timoncitos y nos decía, venganme de brazo, vengan acá, vengan a la cabeza. Y él le ponía esa banda y el grupo se va a ir a nadar. O sea, no necesitaban técnica de algo que no se le da. Y algún día yo no reflexionaba y él decía, si yo no corría el riesgo, ustedes no me iban a aprender. Conclusión, cuando usted quiere aprender, usted tiene que correr los riesgos sin saber si la cosa va a funcionar o no. Y por eso cuando usted va a arrancar el negocio, yo entiendo que tenga miedos, pero usted tiene que correr el riesgo, el riesgo de que le funcione. Porque la gente siempre piensa, ay, no, esto de qué tal no funcione, qué tal no sé qué, qué tal, qué tal sí. Qué tal no funcione, qué tal no se llegue a llamarse porque sí. Usted se podría hablar hoy. Qué tal no se vea algo y salga a dar 20 planes, los 20 pescimentos, 3 millones cada uno y de ahí le salga a 20 más de diamante en dos años. ¿Qué tal? Pero como la gente no me emprende, no me emprende. Y entonces lo que yo les contaba, los niños son enviados de la escuela y en la escuela les comienzan a estar como con buena capacidad de emprender porque me dicen es una cosa. Si yo comparo a un niño con un adulto, normalmente a los niños, uno de papá les estimula que emprende en la vida. Emprender es correr riesgos y que los metes una y otra vez hasta que funcione. Y entonces uno ve a un niño, y le dice, sube ya en pasamanos y crúzalo. Y el niño puede una mitad, se cae, se rompe la rodilla de todo y ¿qué le dice el papá? ¿Para qué se encuentra ahí? Intentarlo. Y luego usted lo mata por el rodadero y al niño le da miedo lanzarse. ¿Qué le dice el papá? Vamos, tú puedes, ve, 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 ve. Y el niño es llorando. No quiero, papi. Deja de mi amor, Jesús puede, Jesús está. ¡Ah! ¡Fuele súper marco! Y el niño se lanza y el papá lo hace y lo estimula que lo puede intentar. El niño le comienza a aprender a montar bicicleta y el papá le enseña incluso a que si se cae, se sale para aprender a montar. Pero usted sabe que un adulto debe tocar y verá la pata para que se vuelva a subir. ¿Ninguna? Ninguna, porque era un adulto cada vez que les duele, cerrada. De todo lo que les tiene dolor, cerrada. Entonces la gente se lleva con la tierra porque eso es muy duro. Yo lo voy al gimnasio porque eso es muy duro. Yo lo arranco en agua porque eso es muy duro. Y entonces la gente perdió la capacidad de emprender. Los jóvenes, normalmente en esta etapa de la vida, son determinantes para saber si van a ser emprendedores o si van a aprender a hacer gas. Porque tristemente durante 20 años no van a reunir a un sistema donde les enseñan a llevar un informe, a cumplir un horario. Los llaman disciplina. Yo lo llamo adoctrinamiento. Y le enseñan a decir sí señor. Le enseñan a no cuestionar. Y le enseñan a hacer algo en lo cual es decir más seguro. Y entonces los niños después de un punto de un número de niños que les da miedo a hacer cosas y nunca corren riesgos. Pero el tema real de esto es qué tan capaz de estudiar en el planeta. Y se definen a bajar el agua para recuperar la capacidad de entender. Porque cuando van a bajar el agua uno va a poner muchos miedos y muchos rezos. Uno se ve a la gente que le dice que no, es más, lo voy a decir puntualmente. Un día cuando entres algo y hacer eso en serio y todo el negocio es de diamantes te vas a encontrar con gente que te dicen que no, con gente que te estaba a comprar los productos y se van a buscar los niños y los amarran nunca. Te vas a encontrar con gente que después de un año llega, te vas a encontrar con gente que entra al negocio y nunca va a ir a nada. Te vas a encontrar con gente que dice yo entro para hacerme diamante y después del tiempo te dejan de contestar el celular. Te vas a encontrar con gente que te dice que va a poner una marca contigo y la verdad es que no va a hacer porca algo. Es más, te vas a encontrar con gente que entra al negocio y se va a tratar de llevar a otra gente para otro negocio y son los días que tienes que correr. Y si no corres un día ¿cómo tú vas a ver qué va a pasar? Cuando tú tomas la decisión que te he errado y haces algo en serio tienes que estar dispuesto a correr el tiempo. El tiempo es que la gente no llegue el tiempo es que no funcione pero el tiempo es que sí funcione el tiempo es que si la gente llegue el tiempo es que tú te vas a mantener a lo largo a pesar del tiempo y a lo largo del tiempo. Pero la gente es que esta gente debe arrancar el agua y debe iniciar un proceso de negocio en agua y te entendiendo que el crecimiento cuando ha sido castrado como niños uno entra agua y ahora es decisión tuya dependerlo después de que entras porque nosotros lo que somos es una escuela empresarial de formación de emprendedores y entonces por eso ustedes nos ven que nosotros les preguntan a la gente que pueden hacer algo y pueden hacer algo y pueden hacer todo y hay gente que quizás les caiga la motiva mucho y ven que si su trabajo no le dice nada bueno no es culpa mía pero aquí todo lo bueno todo lo que pasa a mí cuando yo entré en el curso de los 21 años yo llegué tan emocionado a la casa que mi mamá lo primero que me le decía que es una pirámide mi mamá me dijo esto de agua es como una pirámide y a mí hace 10 años me intentaron meter y yo gracias a Dios lo salvé a mí dice si hermano no se quiere la cosa ¿verdad? si no no se sabe lo que sería luego le conté a mi hermano y mi hermano de cariño que hicimos Spiderman porque había estado en todas las redes que existían en todas las que existían y mi hermano me dijo que usted está no ¿usted qué le está pasando? ¿cuántas veces yo? no, esa es la peor de todas y él me decía todo el tiempo que si el tema real del negocio iba a funcionar que yo me tenía que convencer que lo iba a tener la ventana que no iba a funcionar nunca y entonces imagínense eso un emprendedor abasta y sale a consultar a la gente consultarle a la gente y se encuentra con críticas se encuentra con negativas y se encuentra con cuestionamientos o opiniones y miren lo que yo descubrí cuando uno toma la necesidad y retoma esa capacidad de emprender el principal que viene de un emprendedor de la ignorancia es la gente que me rodea porque mi papá nunca había estado en la web mi hermano nunca había estado en la web mis amigos de la universidad nunca habían estado en la web y en conclusión toda la gente que me había dicho que esto no funcionaba nunca habían estado en la web pero todos los que nunca habían estado opinan y eran ignorantes y la gran mayoría de emprendedores se cruzan con la ignorancia de la gente que me rodea y cuando yo entiendo en riesgo que nosotros nos tenemos que brindar frente a la ignorancia de la gente porque la gente opina para cuidarte mi papá opina para protegerte de algo no se de que mi hermano opina para tratarte de la carne de algo mis amigos opina porque quería opinar y hay gente que va a decir que no te va a funcionar porque se le da la cara que le cae mal en esa cara pero eso es ignorancia ahora que le digo a la gente porque a mí todavía hay gente que me dice que eso de agua no funciona yo digo hace 5 años ya pues miren la gente me dice que eso de agua no funciona yo le tengo tres preguntas a la gente ¿te hiciste el diamante? no ¿te hiciste el veralba? no ¿viajaste con agua? no eso no me interesa nada ¿lo oye? ¿por qué es real? hay gente que no haya sido ni el veral ni el diamante te puede decir si esto funciona o no porque si nosotros estamos en el nivel que estamos muchas desistentes tenemos muchos de los puntos que pasan porque son realmente cinco temas que son las que creeran que no han estado en agua ahora yo quiero que te preguntes ¿cuántas de la gente que te ha dicho que eso no funciona son diamantes o tuvieron en agua y se hicieron detenarlas de fuego? ¿cuántas? y yo te agradezco que casi ninguno es más que ninguno pero ¿cuántos de los de los que programas te dicen que eso no funciona ya en algún momento firmaron fueron por lo menos a 20 convenciones por lo menos a unos 50 seminarios se vendieron por ahí unos 600 audios unos 24 libros y después de eso se dicen que no funciona ninguno entonces lo que la gente tiene son opiniones pero también te dicen cuando uno es emprendedor tú vas a tener creencias convicciones y si tú estás convencido de que tú eres el único responsable del éxito de tu negocio tus convicciones no van a perder con las opiniones de la gente la gente opina por ser gente inteligente la gente opina por llenar un vacío de conocimiento pero las convicciones no la gente tiene la boca cerrada porque se pongan en ese trabajo ¿aceptando no ha sido la idea? luego de que tomas esa decisión y entiendes cómo funciona yo digo la gente también debería aprender por algo en el negocio de agua la gente debe iniciar su negocio de agua o retomar un rumbo de su vida pero la gente emprende cosas en la vida normalmente teniendo en cuenta varias situaciones varias cosas la primera es una situación de vida la gente emprende la vida dependiendo lo que haya vivido lo que haya pasado y es curioso las estadísticas dicen que la gente que ha tenido una historia más suprimida más dura son más emprendedores que los que tienen porque a veces la necesidad te mueve más que la comodidad porque a veces la necesidad te mueve más que la comodidad y por eso a veces uno ve que Colombia es el país de gente más emprendedora del mundo y a veces lo decimos tan felices y no nos damos cuenta que es que es que el que emprende la gente es porque le toca emprender porque no tiene ninguna opción y entonces uno ve que se montan puestos de arepas de puestos de guerras de puestos no sé qué de puestos de puestos de puestos y le dicen ah el gobierno somos emprendedores no somos necesitados porque necesitados porque la situación de vida lleva y obliga a que la gente arranque cosas que no conocen pero que ellos saben que pueden llegar a pasar y por eso yo te digo no importa si no conoces tanto de eso no lo necesitas conocer tampoco necesitas la opinión de tu papá ni la de tu hermano ni la de tu esposa ni la de tu esposo necesitas otra cosa la convicción de que tú estás experimentando algo que va a funcionar porque cuando tú quieres clara cuál ha sido tu situación de vida normalmente tus objetivos de vida y las características personales la iglesia la que la trabaja la comunidad la que te reúnes el colegio que tú dices la familia que no vienes entiendes que ellos se tienen las paráimas pero cuando tienes la situación de vida eso es para lo mismo lo rompes yo siempre he dicho hay un movimiento que se llama la literación que en Colombia en el mundo entero gente de 16 a los 30 son catalogados como la literación que es la gente que nacimos en un rango etario cultural y que actualmente estamos cambiando la comunidad en el mundo y ahí me dijeron ¿ustedes cómo trabaja el negocio de agua y con la gente joven? yo le dije los vamos a pensar como bien si pensaba que les funciona el negocio ya porque qué pasa cuando tú has vivido lo suficiente tienes clara donde no quieres volver ¿quién es que quiere clara donde le gustaría volver en la casa para su vida? y cuando usted tiene clara donde no quiere volver usted dice no, yo lo hago lo hago y se te pasa la pena se te pasa la pereza se te pasa la perejada se te pasa de todo porque hay gente que no hace algo se te pasa mucha gente joven emprende en el negocio de agua pero como no sabe lo que se hace en la vida se dan el lujo de perder tiempo haciendo cosas que muchas veces no llevan a nada de vida yo me acuerdo cuando yo arranque negocio y yo negocio lo firmó hace 5 años lo que no es fue hace 8 y hace 8 años yo tenía en el story forals y yo decía yo no voy a ser joven yo estoy bien yo estoy tranquilo yo no tengo hijos yo no sé qué y no madre de Dios luego ya había habido una situación de vida y confecada pero no era consciente de vida por eso el tema aquí es desarrollo de conciencia empresarial para que entiendas que la capacidad de emprender se dedica con la conciencia de vida que tengas cuando una persona tiene una conciencia de vida y es claro de dónde viene qué ha pasado por dónde ha pasado cuántos fondos han tocado él dice yo hago lo que me tengo que hacer porque yo no quiero volver a ir a donde estaba y entonces ahí es cuando a una persona no le importa si son jabones o un champús o un champús o un champús le deja de disfrutar y comienza a hacerlo pero cuando alguien no ha habido lo suficiente quizás a veces o no ha tenido una necesidad quizás a veces se dan ningún de decir ay pero son jabones y es que el problema real de esto es que aún no da estatus aún no da estatus dame la siguiente porque el tema de esto es que como como aún no da estatus muchas veces dame la siguiente a mí me la voy a que voy a regresar un poquito como esto no da estatus a veces la gente no entra a hambre realmente es más te voy a decir una cosa cuando tú digas que te metiste a agua y que vas a emprender tu familia te va a decir ay de verdad tantas malas cosas cuando yo llegué a la casa yo le decía a mi abuelita mi abuelita me metí en el bolso de agua y dijo mi hijo está mal es una profesión y yo me querí antes de ver ¿por qué abuelita? y dijo porque si está tan mal yo te comienzo a comprar y dijo no abuelita estamos más 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 Iba manejando, y por la recta entre Bogotá y B, hay un punto donde uno pasa por un centro que se llama Piscinago, y pasé como a 140 kilómetros, ¡pum! Cuando yo voy a terminar el hotel, yo tenía un tipo de una voz, un policía, yo tenía una conciencia de la velocidad, ¿verdad que iba? Y yo volví a terminar y yo, ¿y ese policía que era la bici? Y yo le pido para acá, hasta acá, y así, y el policía que me abrillara, yo le aburrido a la gente, y yo, ¡eh! Entonces yo abrido el carro, y él me dice, señor, iba en exceso de velocidad, pasó el último orden de velocidad, y casi no fue el caso, y yo le digo, sí, señor, es que voy tarde. Yo tenía que dictar una junta a las siete de la noche, y era como, ¿cómo que usted era cinco? Y yo estaba como, no, o sea, todavía no me había cambiado, no me había bañado nada. Y cuando el equipo me dice, ¿qué es con esos papeles? Pues yo me bajo el carro, y yo le paso esos papeles de vehículo, él lo revisa, y me dice, ¿y usted para dónde va? Y yo le digo, ¿para qué? Pero yo le digo, ¿a qué va? Voy a dar una charla. Y luego, ¿qué hace usted? Y entonces yo le digo, no, pues así que no le sigan a la gente a crear empresa. Y él dice, ¡ah! Y entonces yo había sido muy sincero como yo, como soy yo. Y él me dice, ¡hmm! Le voy a hacer una revista al carro, voy a hacer el carro, las damas, las gelas y paradas. Y el tipo después de que me tocas, voy a ver la receta, va y saca los tapetes, comienza a sacar todo, revisa todo. Y él digo, me dice, ¿qué lleva el paúl? Me bajo unas cajas, abre todo, abre todo ese paúl. Y me saca, revisa el paúl, y el tipo comienza a tirar las cajas. Y dice, ¿qué esas cajas de qué son? Y yo saco un detergente, y yo le digo, son de agua. Y me dice, yo, ¿usted es lo que hace? Y le digo, yo le digo, es mi pensación de agua. Y yo le digo, y el tipo no viene a mis hijos, ay, ¿a qué le adelantaremos? Me le doy a los paúl, me lo vuelvo a los paúl. Me le vuelvo a los paúl y yo le digo, me digo, ¿cómo así? Me dice, ¿para qué no saca los paúl? ¿Usted no se cree que el jabón es? Los paúl no sabrías que yo le debo hacer nada, le debo hacer nada. Los paúl no sabrías que yo le debo hacer nada. Los paúl no sabrías que yo le debo hacer nada. Yo me quedo mirando, que yo le dije, sí, me pillo, y lo deje desde el boli, no me sacó parte yo creo que tipo llegó a constarle a todos sus amigos que me tocan en el video de la policía que se me gusta la pregunta y yo le tengo a la mente y dice, de ignorancia pero eso es lo que pasa cuando tú no sabes realmente infelicte en el tema del estatus porque cuando tú vas a aprender muchas veces lo primero que tienes que perder es el estatus y la verdad, Ambuy no da estatus Ambuy da libertad pero el tema del estatus es relevante aquí es un negocio y alguna vez alguien me dijo ay pero es que es lo de agua y yo le dije a mi no que me interesa sentirme importante yo me siento feliz y el me dijo no pero es que yo tengo un negocio como el tema del negocio no es el estatus sino el volumen porque a mi me pagan es porque era el volumen le voy a explicar como funciona le dije agárate cuenta que sería donde no estamos cada uno de un negocio usted se va a buscar un concesionario de Mercedes Pérez ¿como camina usted cuando tiene un concesionario de Mercedes Pérez? saca, 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 la discola, lo que sea y camina de una forma impresionante pero es un concesionario que acuda 3 meses de Mercedes Pérez al año ¿eso es un negocio? ¿no? no, es un nuevo volumen pero la saca, ¿sí están de acuerdo conmigo? y le dije ya no me cuenta que yo me voy a mostrar como vamos a hacer un negocio de papel higiénico ¿como camiando usted en la cara cuando le dije ¿está que hacer? yo voy a ir conmigo Y yo acolchado y pensado. ¿Cómo caminaría algo? Pero me ven los 10 minutos de la edad diaria de papel ingenio. Diarias. ¿Qué prefieres? ¿El estatus o la oportunidad del biencheco? Y cuando le dije eso, él dijo, bueno, ¿cómo es lo de agua que entonces? ¿Qué es eso? Porque si no van a decir renunciar a un estatus. Ah, no te va a dar estatus. Y cuando tú tomas la decisión de emprender, tienes que entender algo. Estás emprendiendo en un negocio que no da estatus. Porque la gente allá afuera no entiende lo que nosotros hacemos. Yo puedo pasar por el cáncer de avianza, yo puedo ser diamante, pero para la señora de avianza, yo soy un tipo que necesita un cliente. Uno. Y a mí no importa que ella me vea como diamante. Cuando uno entiende eso, uno renuncia realmente al estatus. Ah, no quieres emprenderlo, no lo renuncias al estatus sin la necesidad de emprender la vida. Porque cuando tú entiendes, hay gente que cree que uno tiene que emprender cosas, tiene que emprender cosas, ¿no? Tú tienes que emprender cosas que te hagan libre y que te dé libertad. Pero también la gente debe emprender esa naturaleza siguiente por algo bien interesante. Por entender que el estatus no garantiza el estado de libertad de los seres humanos. Yo conozco a él que con tanto estatus, pero con tan poca libertad. Conozco a él que es tan importante y tan pobre que yo creo que tiene dinero. Y cuando yo me comencé a dar cuenta de eso, entendí que la gente no debe hacer algo porque le falta el dinero, sino porque le falta libertad. Porque la libertad quizás es lo único intangible que no se puede comprar con muchas cosas, ni con niñaje, ni con nada de eso. Desafortunadamente me van a hacer sentir que si tienes estatus, estás bien. Yo hoy en día entiendo que si tienes libertad, estás feliz. Porque la vida tiene un solo objetivo, ser feliz. Levántate todos los días y ser feliz, acérdate todos los días siendo feliz. Vive el último de tus días siendo feliz. Pero desafortunadamente en el medio del estatus, se ha perdido la capacidad de sentirse feliz del ser humano, porque siempre se siente conforme con lo que tiene y se debe estar más, más, más y más. La gente debería iniciar y arrancar y emprender su negocio de agua por recuperar la capacidad de emprendimiento que tienen sin pensar en el estatus. Porque cuando las personas piensan en el estatus, lo que están haciendo a la siguiente es convertirse en un recurso humano. Hoy yo te voy a preguntar, ¿tú eres un ser humano o un recurso humano? Vamos a poner condiciones y usted se cataloga. No me interesa que me diga a mí qué es usted, solamente usted se va a responder en su cabeza. Los recursos humanos normalmente son personas que van dando su vida, sus decisiones y sus opciones de vida en el suelo. Porque cuando todos los seres humanos nacen, crecen, comienzan a tener un sueño. Y desafortunadamente los sueños después se moldean dependiendo de lo que estés trabajando. La gente dejó de soñar por la cabeza y comenzó soñando de consigo. La gente no vive en la casa que soñaba muchas veces. La gente no se transporta como soñaba transportarse. Porque, como decíamos, todos de niños teníamos como un espíritu medio, como medio, ¿cómo lo digo? Como medio exagerado. ¿Quién de chiquito quería tener muchos cambios? ¿Quién de chiquito quería tener muchos cambios? ¿Quién? No, es solo un empuje de una buena educación académica, me encanta que la gente estudie. Porque creo que la gente debe ser un fin para algo. Pero yo no creo la idea de que tú te tienes que graduar y salir a venderte por un empleo. Porque cuando la gente dejó de construir sus sueños con lo que sentían y comenzó a construirlo con lo que se ganaba, ese día perdiste la dignidad como ser humano y te volviste un recurso humano. Hay cinco o seis cosas que determinan la calidad de vida de una persona. La forma como vive, o sea, su vivienda, la forma como se alimenta, la forma como se viste, la forma como se transporta, la forma como se recrea y la forma como forma de sus problemas de salud. Cuando uno cae en la trampa del recurso humano, te toca la salud que el gobierno te ponga, la EPS que te toque, la fila que te toque, a mí me parece injusto eso. ¿Quién aquí ha pagado EPS? Todos pagan EPS, ¿no? Y yo alguna vez pagué EPS y yo le llego a un gobierno con EPS y lo más curioso de todo es que la gente que recibe, de la enfermedad hospital, le dice, ¿tienes EPS o preparadas? Y yo le digo, ¿5 EPS? Pero me duele aquí, me duele aquí y se atarde la puta detrás de todos. Ese es el que tenía un apelicidumis. Pero igual, ¿qué me tocábamos? ¿Es la fila? Porque la decisión de mi salud no dependía de mí, sino de mi sueldo. Y mi sueldo no dependía de mí, sino de mi jefe. Y cuando yo me comenzaba a dar cuenta que las decisiones de mi vida no dependían de mí, sino de un jefe, es decir que los recursos humanos van asumidas en las decisiones de un jefe. Un recurso humano tiene que ser el gobierno de un jefe, en la profesión, en la sección, en la sección, en el niño, un recurso humano tiene que ser el jefe, en el resto de un momento, un recurso humano tiene que acomodarse en la casa que le alcanza a pagar un recurso humano hace el mercado con lo que le sobra del sueldo, un recurso humano normalmente tiene que endeudarse, endeudarse y endeudarse más para tratar de mantener un nivel de vida mínimo un recurso humano sabe que si para, se acaba el salario un recurso humano lo único que tiene que es que un día se acaba el contrato y te tienes que volver recurso humano a otra empresa yo me acuerdo cuando yo trabajaba, yo de los 18 a los 21 años pasé por 21 trabajos y pasé por 21 trabajos porque yo era un mal recurso humano, no mal en lo que hacía un mal recurso humano, a mi me gustaba que alguien me dijera que a qué hora tenía que entrar nada de eso nunca me ha gustado yo no tengo problemas con madrugada porque tengo problemas con las órdenes nunca se tiene en el colegio para hacer caso me volaba de clase, yo siempre fui un monero para los profesores pero quizás no fui un mal recurso humano porque me daba cuenta que las decisiones que regía mi vida no las tomaba yo sino un sueldo o un jefe y ese día lo descubrí cuando en una navidad yo quería darle muchas cosas a mi familia pero la plata no me alcanzaba ese día me di cuenta cuando yo quería hacer un mercado que tuviera salmón, marisco, targostinos y me tocaba algún marcado en agua yo diría que un recurso humano hace mercado con lo que le alcanza no con lo que desearía ¿Quién aquí sabe que hay una carga mejor que la que ya tiene? ¿Y por qué le van a construirla? a buscarla, a comprarla porque muchas veces uno dice no alcanzo y mentalmente los recursos humanos están limitados los recursos humanos tienen 15 días de vacaciones al año los recursos humanos les suben salarios 4.2% los recursos humanos normalmente tienen un contrato a término indefinido o a término de 10 meses los recursos humanos están permitidos que si la ley está captiva o no aplica los recursos humanos están esperando que el gobierno cambie para que la situación cambie los recursos humanos pertenecen a una nómina y ustedes no se llaman Pedro Pérez sino si llaman recursos humanos número tal orden de federación de servicios tal y ya es más, los recursos humanos como no pueden tomar decisiones por ellos mismos les ponen un jefe de recursos humanos muy raro muy real y lo peor de todo es que el jefe de recursos humanos era otro recurso humano solamente que un poquitico más sorroso con el que viene de los niños con un poquitico más sorroso y el jefe de recursos humanos es el que tras el hecho vaya y pone la cara a usted y le dice no hay permiso, se tiene que quedar pero que se tiene que quedar y durante 20 o 30 años nos han formado cinco años de primaria se tiene bachillerato cinco de universidad dos de televisión uno de maestría dos de maestría y tres de doctorado dos de doctorado para que ustedes hagan y aprendan y así sí señor porque yo he visto gente que son tigres en la calle yo me acuerdo son tigres en la casa y llevan a la casa y gritan y perean porque el trabajo dice sí señor un recurso humano vive de estatus y se siente importante para mí el recurso humano es una persona que se coloca un vestido que se llama estatus y para mí el estatus es la enfermedad del siglo XXI es la enfermedad social que se ha carcomido la autoestima de la gente la gente que necesita estatus es porque le falta autoestima ¿quienes conocer a la gente con mucho y con mucho éxito y muy sencillos y muy bien ¿y quién conoce gente llevada y que le viva? ¿se hicieron los estatus? y el tema del estatus es una enfermedad y es una enfermedad que se carcome a mucha gente porque el estatus se lo coloca a la gente solo cuando da un paso fuera de la casa cuando suena la calle la gente necesita estatus en la calle para sentir que nadie lo va a venir la gente necesita estatus en la calle para sentir que nadie lo va a vulnerar el tema del estatus es bien curioso yo había estado yo había estado recientos y un día que llegaba en mi casa y me peloté me paré les voy a apagar y les voy a apagar pero no quiero decirlo bien les voy a apagar y me peloto y entonces yo me paré y me miro me miré y me paré y me paré y me paré y por ningún lado se me notaba el título por ningún lado yo dije yo soy un iluso creo que eso es más importante porque tiene un título que alguien que no tiene iluso pero yo hago instrumentos sociales se llama mi hermano menor Sebas y pelotes ¿qué pasó? el pelote tranquilo como que eran los dos hermanitos y el pelote y el pelote yo me he como mirado y le dije si tiene mía yo le digo no se le nota ¿qué es el pelote? no se le nota el título ¿por qué? yo me iba a nadar y les sentaba en el corte de la piscina a tratar de adivinar quién era la gente que caminaba y a ninguno se le nota el título porque yo estaba conclusión el estado no solamente sirve para sentirte seguro en medio de la falta de autoestima que tienes y cuando me di cuenta de eso cuando me di cuenta de eso conocía de hacer cuenta que incluso no conozco el primer abogado que le diga a la esposa en la casa mi amor no me quites porque el artículo tal dice que la vulneración no conozca no conozco y me di cuenta que normalmente hay casos de reglas a donde pago me di cuenta que el estado solo sirve en la oficina el estado solamente sirve para manejar ese carro para sentir mejor que lo que llevo para la chica me di cuenta que el estado solamente sirve para cuando vas al supermercado sentir más que lo porque yo voy un mejor vestido me di cuenta que el estado el estado está en la forma de nuestra sociedad y desafortunadamente hay gente con muchos tratados de una poca libertad que yo puedo llegar a la gente de mi ahora que es un ser humano un recurso humano lo que yo hice es que si la decisión de tu vida no las tomas tú sino un salario o un género eres un recurso humano si las decisiones de tu vida están condicionadas a cuánto te ganas eres un recurso humano porque un ser humano un ser humano vive donde quiere un ser humano muerta lo que quiere un ser humano come lo que quiere un ser humano con libertad no se preocupa por dinero no se preocupa por tiempo porque todos los días para él se vuelven domingos porque todos los días para él se vuelven festivos porque lo más importante para un ser humano es el tiempo que pasa con su familia lo que construye emocionalmente con su pareja lo que puede compartir con todas las personas que lo rodean un ser humano se preocupa por ser feliz un recurso humano se preocupa por amanecer el acumular y sentirse más grande un verdadero ser humano que se preocupa por sentirse tranquilo ¿ustedes saben quiénes son los verdaderos seres humanos? los niños ¿qué es lo que tienen niños? los niños cuando estaban pequeños juegan ¿sí no? y juegan de todas las formas juegan y yo comencé a llevar a mi niña al colegio al jardín y comenzó a jugar con cantitos cantitos gorditos bajitos bonitos feitos amarillitos de gritos con todos los colores y se relacionan con una facilidad porque a ellos no les importa lo que el otro niño tenga les importa si la pasan rico ¿me van a meter con usted? ¿sí que no hay camisón? ¿puedo hablar? ¿sí que no hay camisón? y en el cubo tengo yo me di cuenta de una niña al colegio y cuando llego allá veo un niño chiquitico que se le salió en un grito aquí también se dice un grito ¿sí? a la aquella a aquel cubo la salida que sale que le llaman un grito y sale un niño con un grito y le dice al otro ¡eh! ¡vamos a jugar! y el otro se queda y le dice ¡ay! mira si pensaba saliendo hasta así y ya y ya y se hicieron jugando con él y se hicieron jugando tan felices pero tan felices que poco le importó ese tema el problema de uno de adultos es que tiene una cantidad de paradigmas y no dice yo no la asocio con este porque ese tiene motivos ¡no, no, no! yo la asocio con este porque ese no tiene educación yo la asocio con este porque ese no para los pueblos yo la asocio con este porque ese no para la universidad yo la asocio con este porque ese no se gana pero yo me gana yo la asocio con este porque ¡ah! y entonces sus padres las iguales la bandera de libertad los niños son felices porque no tienen esa cantidad los niños son felices porque son seres humanos los recursos humanos viven amargados se ponen cara de estrenimiento todo el tiempo porque todo el tiempo están buscando eso ¿quién se ha acomodado oye, imagínese usted decena ingeniero tiene un moquito haga que sí ¿se vea el difícil que va? muy complicado muy complicado no es para que lo hagan por favor ¿sí? ¿sí? dale a la siguiente pero cuando tú entiendes esto te vas a dar cuenta que cuando la gente entiende si eres un ser humano un recurso humano la gente es como si estuviera ciega cuando la gente no sabe si eres un humano o un recurso humano la gente está ciega y cuando la gente está ciega se siente bien con esa ciega cuando la gente está ciega deja de ser más la gente debería emprender el ángue la gente debe arrancar el negocio de ángue por recuperar la visión de la vida ¿a quién le gustaría ser Juanito? pero lo que usted no lo crea muchos allá afuera están cocinando el Juanito de sus vidas usted tiene la misión de necesariamente que te dé un proyecto empresarial para que recuerde la libertad del ser humano y vuelvas a soñar ¿cómo? si te voy a hablar así pero ¿cómo así? pues eso ángue no me gusta ángue ¿por qué no te gusta ángue? pero miren eso cuando a usted la gente le diga que no le gusta ángue usted los deja que ángue no me gusta ángue ¿por qué? y usted le sonríe no, es que son muy caros los productos pero ¿por qué más? cuéntame, cuéntame fuera, fuera, fuera y le sonrían después de que lo exorciste ¿cómo lo que sabe ángue? después de que lo exorciste no me gusta ángue usted también lo dice te hace un hipnotismo te voy a sacarse te voy a sacarse todo el mismo se llama ángue y entonces usted le dice ahora va a contar lo que yo sé el secreto de esto es contarle a la gente lo que tú vives en el negocio de ángue yo a día que me cuento con gente que me dice ¡ay! eso no funciona cuéntame todo tranquilo déjalo fluir déjalo fluir después de que funde la vaina yo me siento mira, si yo te voy a hablar de ángue lo que no todo el mundo te va a contar de ángue lo que yo te voy a hablar de ángue es la razón por la cual me funciona el negocio de ángue y lo que yo te voy a hablar de ángue si tú lo tomas en serio te va a cambiar la vida en tres años y solamente si se te da la gana de hacerlo lo que yo te voy a hablar de ángue es porque para mí ángue no te voy a hablar de un proyecto de vida ni porque yo no voy en los últimos 3, 5, 10 años ni 20 años de negocio ya después tú decides si quieres hacer algún día y por eso ¿y ya? y la gente dice ¡ay! ¿cómo así? ¿hay algo más? sí, después de todo lo que tú me dijiste me di cuenta que era algo que tú conoces es diferente que yo conozco que yo conozco que no sé si eres humano y yo ¿cómo así? sí, tú eres un recurso humano ¿cómo así un recurso humano? y yo conozco que tal vez le digo a la gente cuando le digo realmente recursos humanos les hago les hago algo que ellos entienden les digo que los seres humanos son personas que a nosotros se van a ver el tema de la papilla y yo siempre le digo cuando tú eres un recurso humano no tienes opciones tienes esas obligaciones y cuando uno tiene obligaciones le toca hacer las cosas le toca porque ¿por qué la gente madura en los meses? ¿y por qué le toca? porque le toca buscar la papilla la gente se levanta los lunes y trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado porque necesitan un cheque para comprar la papita el problema más antiguo de la humanidad ha sido la papita el problema más antiguo de la humanidad ha sido solucionar el tema de la papita desde el día que se murió Cristo hasta hoy no se ha inventado nada para que un ser humano solucione el tema de la papita y la gente se levanta por las mañanas y trabaja y trabaja y trabaja y se la pasa 50 o 60 años buscando sus abuelos trabajaron toda la vida para comer papita a ellos y darle papita a sus papás sus papás trabajaron toda la vida para tener papita a ellos y darle papita a ustedes y usted y usted que va a trabajar toda la vida para comer a gente que le dan la carencia en la sala de papitas a sus hijos porque si usted no hace nada para que la cosa cambie sus hijos tendrían que trabajar por la y entonces la gente dice no es si es una razón que viene a hacer todo aquí porque el tema real es que si a ti te toca porque te toca es porque no ha solucionado el tema de la vida y si no no funciona el tema la vida está la vida yo creo que a los 40 o 50 años les toca ir a trabajar y eso me parece crítico yo no me venía a los 40 años y si no eso es diferente que te levantes porque quieres no porque te toque alguna vez alguien yo le dije es que en algo y te toca vender y me dijo ah yo me voy a dejar los dulces con irme y me dice muéras pero afuera ven igual si la gente en sus trabajos hace cosas que le toca a pesar de que no le gusten ¿por qué no las hacen amor? ¿por qué no las hacen amor? alguna vez alguien me decía es que yo soy gerente comercial de un banco y me encargo de la cartera de inversión de no sé qué de no, no, no yo después de que lo escuché le dije ¿y conclusión de qué toca hacer? me dijo no, pues de vender y le dije ah ¿es un vendedor para estar? ¿sí? ok ahora te voy a explicar a que se es un vendedor ¿sí está? ¿no me voy a estar con él? y yo es porque venía de abajo y como cuando comienza a cuestionar a la gente la gente llega a respuestas por sí solos entendí el secreto de su verdad en la siguiente es romper el estatus de ser un recurso humano y comenzar a hacer tu libertad porque cuando uno es un recurso humano uno siempre va a sentir que está arriba pero te voy a decir una cosa si a ti te toca pedir un permiso pedir aumentos las decisiones de tu vida están condicionadas a un suelo y te sientes inconforme que estás abajo si tienes a alguien que toma las decisiones por ti para tu vida estás comenzando un ciclo lo arriba como tú crees ¿triste o no? ¿quién alguna vez te ha tocado hacer cosas que no le gustan el sottero? ya saben que no se están es duro pero es la verdad cuando yo era profesor lo que me hacía en los profesores es una profesión hermosa pero mal parada mal parada y entonces yo estaba en educación física y deportes y yo quería estar en educación física y deportes y un día me llamaba la muera en el colegio porque yo había dejado 62 estudiantes a repetir educación física en un periodo y me dice no, pero la profesión física no es importante en la vida fácil no lo quiero pasar si lo necesitan es que no me está en el libro es una voz en fácil pero es que fácil o lo es si, si, si me gusta y me sentía yo así me sentía yo así que no me hiciste una problemática para ir a la pelea con la niña y es que no no se puede ir pero es que la pelea normalmente puede una vez a ver y me dio una cita pero es que usted no ha entendido mi negocio es el colegio y no es su negocio no puede pero es que lo ha hecho y entonces cuando uno es un recurso humano uno se siente importante al principio pero cada vez se crea que se siente al principio de la vida la gente la gente se siente por recuperar la libertad que da ser un ser humano cuando la gente entiende algo entiende que a veces están en esa posición tienen un talento todos ustedes tienen un talento y el talento está escondido porque no han tomado la decisión de tomar las riendas de su libertad y volverse seres humanos te voy a decir una cosa tú no naciste en la vida para ser contador y estar detrás del computador y entregar las cuentas no naciste para eso créeme yo sé por qué te lo dije yo soy de los que creo que nadie nació para 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 encontrar un oficio en el cual se siente detrás y pierda treinta o cuarenta años de su vida trabajando por un salario a eso es lo que me requiere no creo que la gente haya nacido para encontrar el sentido de la violencia de esta gente de trabajo y desde eso no se tiene un bien pero digo que eran sus delitos no creo en eso el problema de la gente es que tenían así mismo el potencial para hacer esta vaina el problema ni siquiera es áfrica el problema también era el tener a la gente la gente no ha descubierto cuál es mi verdadero potencial y cuando no lo descubren también me hacen para hacer otra cosa como yo no había descubierto cuál era mi verdadero potencial pues me metí a editar clases y hacía cosas igual que no me gustaban pero me tocaba porque yo no tenía pues los finales de mano cuando eso sucede me gusta también que te dé órdenes porque cuando uno no es capaz de tomar decisiones en la vida de uno se usa a la gente de mano y le digan que vas a entrar a que vas a salir con ese vestido a que vas a descansar a que vas a ir al baño a que vas a pasar cuando uno cuando uno no entiende eso cuando uno entiende eso normalmente las decisiones de la vida de uno comienzan a basarse en el tema de la artista y la poquita y hay gente que se encuentra así hay gente que se encuentra atrapada pero no lo suelta porque le da miedo y volvemos con el tema del emprendimiento emprender es el tercer de los emprendimientos y entonces me acuerdo otro ejemplo de emprendimiento de ir por el artista en el año 1988 en el año 1985 perdón muere mi abuelo paterno mi papá vivía en Bogotá y tenía que volver al pueblo donde somos conmigo y una vez que era el pueblo pues mi papá no estaba siguiendo aquí y me dio en el ecuórico cuando muere mi abuelo empieza todo vende todo en Bogotá y se va al pueblo y comienza a trabajar en el pueblo al principio comenzó a trabajar en lo que la familia ni capaz se dedicaba que no hay panaderías y en un momento dado la industria de licores de Boyacá abre una una licitación para encontrar un ingeniero químico y mi papá se presenta y pasa 10 años en mi lugar trabajaba en laboratorio químico van aprobando el pesaje de las tractomulas de la amenaza de la guardia entre los ingredientes los sangres de alcohol los niveles de publicación la cantidad de vallanas impresionantes los niveles de ventilación de la agua todo y yo crecí en una familia de 24 mamá en un territorio de Boyacá en el laboratorio yo llego a Bogotá y cuando me van a hacer el colegio haciendo un perfil de lo que es mi papá yo llegué a hacer un perfil y mi papá es ingeniero químico trabajaba en el sector de Boyacá y me fui a prestar mi papá y le dije papá ¿hace cuánto te hiciste ingeniero químico? el papá dice yo ingeniero químico y entonces ¿por qué trabajabas en el laboratorio? si él necesitaba un ingeniero químico y él me dice shhh ellos no saben y yo en ese momento entendí yo comencé a pensar mi papá corte un riesgo y el riesgo era aprender en el camino la gente tiene que aprender en el camino en la universidad mi papá lo hace mucho tiempo 10 años siento cuánto alguien tenía el líder de la lucha en el siglo XIX robado por el robo todo el territorio de Boyacá robado por el robo y no eres ingeniero químico pero aprendí el camino se volvió como si fuera ingeniero químico lo aprendí el camino cuando la gente entiende eso comienza a entender algo yo hoy en día le digo a la gente tú vas a entrar a aprender en el negocio de la lucha dale dale y vas a emprender porque debes de ser todo dale 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 hasta que aparezca una imagen que tiene cuatro palabras ¿vale? ¿dale? hay que maravilloso está buenísimo cuando la gente no entiende eso vive el norteño constante los recursos humanos andan a los ¿a quién han visto cómo ordenan las bajas? los recursos humanos andan a los niños ¿me están? ¿en el pueblo tú también sabes? en el pueblo anteriormente hay una vaquita mi abuela pues no es porque ni como ordenaba bajas y las bajas normalmente las ordenan como entre las cuatro y cinco de la mañana las vaquitas se levantan dormidas y las colocan cabeza con cola o entre el corral las llevan al corral y en el corral las colocan cinco unidas de la hace y un poco de los certificados y todo y la vaquita incluso dormida comienza a comer y comer a comer pero mientras come ¿qué le hace? la botella y la botella hay unos orteñaderos que son manuales entonces no me voy a decir hay unos orteñaderos que son automáticos y hay unos orteñaderos finos bien finos con sistemas de insución depresión y todo el tema y la botella le saca necesita le saca necesita cuando uno es un recurso humano la gente se levanta entre las cuatro y cinco igual igualito se van con los ojitos cerrados se mete a la ducha se baña y luego llega al trabajo donde tiene la venada cada quince cada treinta días se sienta a comer se conecta de orteñador y se va a orteñador y se va a orteñar hay orteñadores finísimos finísimos hay orteñadores que pagan bien buena merasa buena comida es más hay corrales más finos unos que otros hay corrales que dan más estatus que otros decir no a mí me orteñan en una multinacional como este a mí me orteñan el estado uff ¿en serio? sí sí y me orteñan con contrato y te pedían guau ¿te nace o no? y yo me mamé de ordeño me mamé de ordeño porque me orteñaban tanto que cuando llegaba de la casa llegaba mojado literalmente cansado no quería saber de mi hija no quería saber de nada me dice pensaba que me querían perder el televisor y comenzaron a recargar porque pensaba que me recargaba ¿quién había cansado después del trabajo en su casa? porque tenía niños todos y llega uno a un de carácticos no lo quiere más que le toquen azules por ningún lado no me toquen la urea ventana no me toquen la urea ventana no quiero pensar en nada de los problemas no y se comienza a dañar el genio a uno sobre el mundo uraño la gente que no se asumir y eso es lo que les son muchos de ellos toca rehabilitarlos hasta que si yo tengo una solución para el ordeño metal que pasó y le cuesta negociar cuando usted entiende a su rompe el ciclo dale comienza a entender a llorar la gente debe arrancar en ángel porque ángel funciona no cuando tuve un trabajo sino cuando transmitas una visión y debes transmitir la visión de libertad que nosotros queremos dar a la mente debes transmitir la visión de que esto realmente va a funcionar para ver el siguiente ángel va a funcionar cuando tú entiendas cómo funciona el tema del emprendimiento esos pelados que vas a ver ahí son tres pelados las siguientes fotos de gente exitosa que te va a limpiar la visión de entender ¿todos saben quién es él? ¿cómo le llama él? ¿no? André Tarreto ¿alguien lo ha escuchado? es un colombiano tiene 28 años arrancó a aprender a los 18 y además se le ocurrió una idea de crear su sistema de reproducción de música en línea que se llama streaming y él dice vamos damos streaming lo voy a comprar a su programa en el mundial y entonces a la mía la mujer se llama ¿qué? hay 10 horas y se va a meter a escuchar música y su hora ¿para qué se puede hacer eso? y él hace empezar a formar un streaming que se llama Blosschart hoy en día ese streaming es el más grande a nivel mundial es colombiano tiene 28 años pero le tomó 10 años llevó hasta donde estaba al principio nadie le ha apoyado hoy en día es uno de los 30 empresarios más los 30 jóvenes más influyentes es para el que se ve en el mundo lo curioso de él fue que cuando yo comencé a leer la biografía de él decía y a los 18 años invento el sistema de streaming musical más importante del mundo yo tenía 24 y comencé a sentir que lo odiaba yo tenía 18 yo decía no, 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 no no, no, no no, no, no yo tenía 24 y sigo leyendo dale y leo la historia era el barato hombre decía más los 23 años se llevó a la red social con 700 millones de usuarios en el mundo el 10% de la población mundial es anunciada a Facebook si Facebook fuera un país sería el tercer país más grande del mundo aparte de eso las ganancias sociales pueden ser como ser ganas o 20 millones de dólares por todo lo que mueve esa red social yo tenía 24 y yo tenía 23 ¿sí o no? porque ¿qué vas a emprender? emprender y correr riesgos y yo leía que mi hijo decía y mi gente tenía dos encontrando a unos amiguitos de los cuales no quisieron entrar ninguno solamente dos que se quedaron en el cuarto de los dos se bajó un de 21 con el que sacamos una red social que se llamaba de Facebook y luego la vendimos y nos vamos a crecer y nos vamos a crecer y hoy en día es imposible si ganamos dinero y ahora hacemos vainas y nos aceptamos vainas y donamos toda la franja y luego dejamos nada en todo el tema y me monté y no se conmigo a la vez y me fui de la operación y yo ahí no tiene más lo que hemos podido que yo decía este man es un prendedor yo soy un prendedor para toda este man que yo le decía él arranca a trabajar antes de los 14 años arranca a trabajar porque el papá se va de la casa así como pasa aquí en Colombia los papás se van de la casa se raman de todo el papá se va de la casa el papá sale a trabajar comienza a ver el dulce es el colegio y entra ahí y se ve a ver si se vuelve un nuevo tema y con la explosión del encuentro de petróleo en Estados Unidos comienza la necesidad de comenzar a reafinar el petróleo y había empresas que reafinaban petróleo pero el proceso de reafinación era demasiado volante y normalmente se insatiaban y se quemaban en el organismo y el tipo que le encuentra un sistema de reafinación de petróleo donde encuentra como el petróleo se convierte en kerosene y comienza a crearse una compañía que se llama la Standard Oil y la Standard Oil se convierte en la compañía más grande y más importante a nivel mundial en el tema de reafinación de pedido caluros y el tipo que tenía como 22 años cuando lo hace y crea todo el sistema de reafinación en el mundo y después comienza a competir con un vacante que se llamaba Cornelius Patery y comienza a salir la guerra de la tienda de 22 y Cornelius se llama 65 y un día a Cornelius no le dijo que estaban los trencitos para transportar hidrocarburos y le comenzó a poner problemas para transportar el aceite y el man se dio cuenta que si él transportaba crudo de sus plantas por tubos el niño no va a inventar tubos que atraviesen Estados Unidos desde la costa este hasta la costa oeste y crea el sistema más grande de hidrocarburos en el mundial y aparecen los famosos oleoductos y comienza a transportar hidrocarburos por medio de tubos y crea una red de oleoductos en el mundial y luego de que crea esa red se convierte en el hombre más exitoso que tuvo Estados Unidos porque se llama luego de eso el desperdicio del kerosene producía un compuesto que se llamaba gasolina nadie sabía qué hacer con la gasolina y la botaba en los ríos y el tipo se dio cuenta que la gasolina quizás no era tan inflamable como el kerosene pero tenía un pulpo de hidrocarburos y era inflamable en un punto que servía para mover motores y entonces traía un señor que fabricaba cabros y comienza a construirse el flujo y todo eso lo le decía fue el que yo le decía que se llamó el robot pero ¿quiénes lo odian conmigo? ¿se vieron? porque yo digo ¿cuánta gente yo conozco de 30 o 40 años que dice ay no está muy difícil ay no si se lo va a tener 22 cuando la recorre tenemos porque el tema real es que rompas el tema de ser un recurso humano o un ser humano cuando tú tomas esa decisión debes saber que cuando haces cambio y para dejar de ser un recurso humano y convertirte en un ser humano se van a presentar los ángulos la verdad algo ahí no es un negocio donde tú entres a hacer las cosas y de la noche a la mañana se te ve la verdad tú vas a entrar y muchas veces vas a sentir que no vas a llegar y le vas a dar y construyes y te haces la gana y te haces a vender el producto y a veces vas a sentir que no funciona pero ¿en qué? si igual tú ya sabes si no llevas a terminar el proceso y a recibir el tema si sigues haciendo lo que estás haciendo hoy ¿cuántos años se va a cambiar? ¿qué pasa? si me haces cuatro o cinco años abajo y me haces las cosas diferentes que yo puedo entrar en el proceso y me hacía 21 y me hacía 31 me hacía llamar a ti hoy tengo 26 y me va a hacer llamar y yo digo ah pues claro que tengo para acá coloras pues no tiene nada malo y si tengo igual ¿en qué? pues vamos a los 30 años y si igual a los 33 igual no vamos a escuchar a los 33 que para los coloras el tema es pensar que todo el tema va a ser recto y el camino va a ser recto porque uno tiene planes para la vida de uno uno entra a Amway y uno dice vea yo me hago llamar que a quien falla entonces me la pitan y nadie se va a llegar ¿no? entonces sí tú entras y en el camino van a haber obstáculos que pitan a la gente que no está dispuesta a conseguir y a luchar por lo que quiere la verdad es un camino antinediocris Amway es un negocio antinediocridad nadie que tenga ese diamante en el negocio y en el camino entre todos esos obstáculos se va a quedar gente llorando por montones para encontrar una excusa y una justificación de por qué se fueron del negocio de Amway mucha gente tiene la opción de firmar el negocio vale 42 mil pesos pero el precio de que tú vendas un obstáculo nadie lo va a poder pagar porque cuando se te presenta un obstáculo y lo venzas y se te presenta un obstáculo y lo venzas lo único que van a poder decir es que tú viste capaz de hacerlo porque no todo el mundo hace el éxito de una esmeralda de un día más de un nivel superior en Amway es ahí que aprendimos a meter más obstáculos y la gente que se brava hay gente que está avanzando y nos dimos para la base nosotros nos dimos para hacer los llevantes nosotros queremos que se presentan a nivel nosotros tenemos en los obstáculos la oportunidad perfecta para volvernos más fuertes cuando yo entré al negocio mi mayor obstáculo era firmar a una persona hoy en día mi mayor obstáculo es hacer entender a la gente que eso es un proyecto de vida real para que te hagas y luego te haces en un ser humano los obstáculos dejaste de los obstáculos cuando encuentras la solución que necesitas de tu mente para que te hagas el negocio de la vida es netamente emocional para ti el negocio de la vida es netamente emocional funciona cuando tú quieres el no funcionar hay gente que dice si está sufrido el agua y no no ha sufrido el agua he tenido momentos que hice pero no me lo supo me lo supo cuando pasa algo yo digo ah piensa que es el viejo dime lo que es el cosa porque son obstáculos cuando tú ves estos obstáculos comienzas a darte cuenta lo siguiente yo le quiero que los seres humanos deben emprender en agua pero deben emprender en agua buscando recuperar la libertad la gente emprende para recuperar la capacidad de emprender emprende en agua para recuperar esa libertad que te quita el estatus la gente debe emprender en agua para dejar de ser un recurso humano y convertir en un ser humano pero la gente debe emprender en agua para aprender cuatro cosas que es lo que garantiza el éxito de este negocio la gente a la que no le funciona el negocio de agua es porque caen cuatro errores el primero tolerancia a la frustración en el caso de agua me evitamos que te vas a frustrar y te vas a frustrar a la gente se sabe un 10 veces tienes que hablar de llevar yo voy a estar y si yo voy a hacer todo el tema se va a llevar lo que no se va a necesitar pero estoy entiendo por qué la gente se va cuando se frustra porque a nadie lo entrenaba para no frustrarse la vida ¿a quién le dieron clase de vaina sus frustraciones? nadie pero como una frustración duele y el ser humano le gusta lo que duele se va la verdad la gente se va porque no sabe tolerar la frustración la frustración es esa sensación de que tú vas corriendo y ¡pum! un muro que te pide seguir y a veces uno en el negocio va a hacer por una meta y le da, le da, le da y ¡pum! y un muro que te pide seguir y tienes que estar dispuesto a seguir segunda razón la gente no tolera el fracaso la gente no tolera el fracaso los diamantes eneraltas vivimos en niveles superiores con el fracaso como el principal amigo de nosotros sabemos que cada vez que fracasamos nos hacemos más fuertes sabemos que cada vez que te queda una meta en el medio de nuestros hermanos aprendimos hay gente que le oye al fracaso porque el fracaso también duele duele mentalmente el fracaso duele mentalmente porque por dentro de la ausencia que te hiciste yo incapaz pero tú tienes que aprender a que ya no te vas a decir la gente se raba de agua y por la tercera cosa falta de enfoque y yo siempre te quedo con la gente cuando yo trabajaba y trabajaba en muchas cosas yo me dedicaba a hacer muchas trabajadoras diarias uno de los trabajos que tuve era hacer el día turístico y como día turístico había un tema que era el carotín aquí saben que es el carotín, ¿verdad? era un deporte donde yo paraba un cable de una montaña a la otra y así a pasar a la gente sobre el cable y así a pasar a la gente sobre el cable en una distancia por ahí de 300 metros el cable está suspendido por ahí a 200 o 300 metros sobre el vacío y la gente se sube caminan 40 minutos y llegan a la cima de una montaña de felices lo más curioso de la gente es que después de que llegan muchos se quieren devolver mucha gente después de que llega se quiere devolver y lo mismo pasa en ambos y mucha gente llega porque el tema del enfoque es lo que hace que la gente se raje de todo en ambos y en la vida yo cuando subía a la gente lo subía y 40 minutos subía con parte de los derechos sociales que yo hago y una vez me di cuenta que el grupo se dispersaba yo subía en un ritmo muy rápido y había esperado que se quedaba muy atrás entonces se cumplía una cuerda de 150 o 200 metros y le hacíamos un dedito una cintura a uno apagaba el otro apagaba el otro apagaba el otro y arrancábamos a caminar todos encordados y nos íbamos subiendo por la montaña el problema de cortar a la gente y de amarrarlos entre ellos es que cuando se cae uno se puede caer y si pasa alguna vez se iba a un poco por un huevo y nos dice ay que me alabaste de esos cuatro yo les enseñé a ellos cuando sientas que te estás cayendo con tus piernas firmes y nunca te vas a caer y entonces a veces si vamos subiendo se caía el grupo y la verdad les voy a decir una cosa se puede caer el que quiera menos yo que era el que iba adelante porque no se cayera el que iba adelante ¿qué pasaba? todos abajo y lo mismo pasa en ambos el tema es mejor que se relaciona con que amarres a tu gente los metas al negocio y comienzas a subir una meta hasta otro una meta hasta otro y cuando alguien se cae van a poner los pies firmes para que no se llevan a ir más y si alguien se cae y se cae todo se lo único que no se puede ir en el sur porque la meta tiene que estar firme y tú sabes para dónde vas ¿hasta ahí me tiene idea? y cuando entendí eso los llevaban a la montaña luego de que estaban arriba les ponía un caco les ponía una mes una cintica un mosquetón y los subía al parrachá y para hacer la multitud tienes que tener dos recomendaciones y dos recomendaciones de seguridad para el tema del buen desfazamiento primera recomendación nunca nunca es para abajo y usted le va a la gente del borde de la montaña el otro se ve los pies así en el borde y quiere decir la gente yo le digo no vienes para abajo y viene a decir lo que hacen y para aquí la mojada ¿qué les da? miedo se arrugan se paniquean y comienzas a decir ay y nadie se ha muerto aquí y no será que eso no se reunienta y no se pasa eso que hay en mi pareja y en el cambio no se está reuniendo y la distancia y la distancia y la distancia y la gente y lo menos si yo en el punto lo hago y si digo si eso es un minuto lo que no lo analiza cuando usted viene a hacer que va a llegar a su pies ay pero si se urge eso se cae y no se revienta esta regla de cual te invitares y comienzan por la persona para irse a la supronciente y cuando se va a hacer negocio uno mete a la gente y uno le despide la mañana está cerrada y yo no me nada que lo levanten a ver y con esos tres cargos que tengo se me ha crecido abajo los ninguno lo gasturan siquiera los 7 y 50 son uno y se me ha crecido 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 y nadie se ha matado aquí y como está mirando para abajo está la gente desde donde están sus pies y no es donde van a estar sus huellas y cuando la gente se olvida de eso se olvida de la parte de la gente de la gente pues el secreto no es que no te des miedo el miedo te va a dar todas las veces que te lances el secreto de Cano es que siempre se termina en donde va a estar tu visión cuando lo entiendes te disfruta pero bueno uno de los convencidos lo viene convenciéndolos pero no es un problema de termina de termina entonces la gente dice si yo me lanzo según una recomendación cuando vayas a ese cable no lo mires para los lados porque cuando tú vas a ese carro tú vas suspendido de un cable tus piernas más o menos así y si miras para el lado izquierdo tu cuerpo se va a hacer para el lado derecho si miras para el lado derecho tu cuerpo se va a hacer para el lado izquierdo y la gente comienza en el cable a moverse mucho cuando se mueve como el cable es inestable eso se mueve como un pedro la gente se frega y quedan a 200 metros sus peneditos cuando uno de los días en un sitio se lo disfruta que la gente se lo disfruta ¡ay! 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 ¡se esperaba! ¡se esperaba! ¡se esperaba! y eso le disfruta no te preocupes tranquilízate tenemos una prueba que se llama recuperación y uno los comienza a halar lo curioso es que cuando la gente se frena lo primero que comienza se va a dar vuelos ¡ayúdame! 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 hay grupos que uno trata de tener exclusivos y el dedo del cabo es que una de las gracias a veces se vuelven hacia delante pero ya terminan los mordos de impulso ¿no? como la policía es el negocio uno danza a la gente y yo le dije no tienes cobrados y los danzas y la gente va a levantar el camino y comienza a pintar ¡ay! 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 Ustedes te están viendo la clave de la semana pasada, y yo te digo que tengo cuatro años solo eso. ¡Ay, mire de eso sí! ¡Ay, mire de ese agua y ese que lo meta así! ¡Ay, ese agua y ese otro! ¡Ese no sé qué! ¡Ese no sé cuajos! El equipo todo el tiempo ahora lo también. Y miran los parolados. ¡Ay, no sé qué! ¡No, mire de esa calificación tan chévere! ¡Ay, mire de ese simo tan juntos! ¿Cómo lo meten ustedes? ¡Como está en la cama! Y luego es que ya se hagan en el rato. Y él así hay que moverme en la carrera a un latino, o alguien más de, cuantos en un fin de nueve de dos, o ver latidos, dando vueltas en la mitad diciendo, ayuda, ayuda, yo quiero calificar, pero no sé qué hacer. Cuando eso pasa es parte de los vecinos. Cuando eso pasa es parte de los vecinos. Si le está pasando eso, ¿en qué? Porque tu equipo tiene una fuerza de recuperación. En este momento y en este mes, todos estamos en el golpe. Y tu equipo te está diciendo, lo digo, no mires para abajo y no mires para los lados. La meta está allá, dicen. La meta está puesta en latino, la meta está puesta en general. La meta está puesta en diamante. Tienes que dejar de mirar para los lados. El equipo en el que estás es el mejor equipo. El ámbito que tienes es el mejor ámbito. El sistema que tienes es el mejor sistema. Los productos que tienes es el mejor producto. La corporación es la mejor corporación. Evoque y recupera tu libertad de conducción. Porque cuando la gente te confía de eso, la gente normalmente no sabe a dónde va a llegar. Y entonces un día y se me enferme en otros momentos. Y entonces subimos un profesor, la verdad es que el momento que empezó cuando ya no podía bajar al profesor. El profesor era un poquito pasado de peso. El cable contaba como 140 gramos máximo. Y el tipo de tuite que yo no sube, el cable se te dijo, no, no. Yo voy a tener ganas de ir a 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 la vuelta. Y yo le dije, te voy a hacer dos recomendaciones y yo no sé qué es este. Y yo le dije, pues sí, lo que va a mirar. Y yo le dije, lo que pasa es que el cable se opone un peso máximo. Con el movimiento, cualquier movimiento que usted haga, recomienda su peso corporal, el cable se podría reventar. Pero usted ya está montado y la verdad, bajarlo sería un problema para mí, no se podrían montar mejor. Y ahora tengo recomendaciones, y yo le dije, gracias a la necesidad de espacio, me dice, coges, y le digo, no miras pa' abajo ni miras pa' la operación. Yo le decía, no miras pa' abajo ni miras pa' abajo ni miras pa' abajo ni miras pa' abajo ni miras pa' la operación. Para no decir eso, voy a ir diciendo por qué gente que trajo y en un año se hacen partidos, en dos años se genera, en tres años y ya más, porque no me han valorado eso. Hay gente que entra y ¡pam! dos años no haya más, y todos dicen, ¡oh! ¿Cómo lo he visto? Y aparecen los Jerónimos Vázquez, aparecen Nelson y Jennifer, y aparece gente que está de fin más. ¿Ustedes saben que Mauricio Navarra quedó junto con Alba Luz en diez meses allá de Alba? ¿Por qué no estaban acá con Alba Luz? ¿Sí o no? ¿Ustedes saben que Mauricio Navarra quedó junto con Alba Luz? ¿Ustedes saben que Mauricio Navarra quedó junto con Alba Luz? ¿Ustedes saben que Alejandro hiciera cuando Mauricio Navarra se calificaron en dos años a diamante, en tres años a diamante? ¿Por qué? Porque no me he dado para los lados. ¿Ustedes saben cómo se han hecho muchas calificaciones en el mercado colombiano? ¡Nunca empezaron a tener ni que ni siquiera! Porque la gente no me ha dado para los lados. La ventaja que hemos tenido en Colombia es que muchos de los líderes no me han dado para los lados. La ventaja es que muchos de los que están creciendo se han consombrado que eran muchos para los lados. Y la gente pierde el enfoque. Tercera razón de la que funcionaba en Colombia, el enfoque. ¿Cuánta nación? Valentía. Y el tema de la Valentía Navarra es un tema que yo siempre relaciono con tres aspectos. Pero es la siguiente. Para mí el tema de la Valentía es fundamental que es charla. La gente no funciona el negocio de agua porque no tiene la valentía de comenzar a enfrentarse a problemas que se le van a presentar en todo el negocio. La valentía, dale, 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 dale la siguiente diapositiva. La valentía para mí son tres aspectos básicos. El primero de ellos es lo más importante que es un vital. Ser valiente en este negocio es que seas humilde y estés dispuesto a aprender de cualquier persona. Ser valiente es renunciar al ego que tienes para aprender de otra cosa que te estás diciendo. Ser valiente es renunciar al ego para fortalecer tu autoestima. Ser valiente es renunciar a lo que tú crees que eres bueno para pensar en lo que eres mejor y sentir a los demás. Eso es humilde. Para mí ser valiente en este negocio es que tú tengas la valentía de levantarte todas las maneras diciendo Díganme que te puedo ayudar. Que tú te levantes diciendo, hey, voy a hacer este negocio. Hey, dime equipo que puedo servir. Dime que puedo aprender. Dime que todo el tiempo está buscando servir. Para mí la valentía es ser humilde. Para mí la valentía es ser apasionado. Y que nada tu vida ni nada puede ser el negocio de la vida de pasión. La gente debe aprender el agua por recuperar todo el que va a la capacidad de aprender, quitarse el estatus, el dejar de ser un recurso humano. Pero la gente debe aprender por también aprender a ser un poco más apasionado en la vida. Después de que tú entras a algo y te vamos a convertir en una secta. De apasionados por poder ver la verdad. La verdad es que somos una secta. Le enseñamos a la gente a creer en cosas que ya fueron verdades y diseñan creer en la realidad. Somos una secta que le voy a decir alza la gente. Una secta donde le enseñamos a la gente a soñar y a creer en Dios mismos. Igual tú ya perteneces a una secta. En perfecto es una secta. Porque se hace lo que el jefe dijo. Y así es lo que se hace así. Por eso es una secta que es apasionada. Y por eso ustedes ven que hay gente que transpira, amo y respira, amo y yo me amo y amo y amo. Y todo el tiempo, amo y yo. Porque tengo apasion. Y eso es un tratamiento. Apasionarte con una causa. ¿Cuál causa? La culpa es la más importante. Y el último. Para ser valiente. Gratitud. Ustedes tienen que aprender a ser agradecidos. Ambo y te va a apasionar el día que tengas la gratitud. Del instinto tu equipo, con la colaboración, con la oportunidad, con tu familia, con tus hijos que se quedan esperando. El tratamiento. No es lamentar gratitud. Gratitud con tu pareja, con tus hermanos, con tu familia. Ambo y va a opcionar el día que como ser humano asuman la responsabilidad de ser valiente y en ser agradecido. Es de valientes ser agradecido por cada acontecimiento de su vida. Es de valientes que cada acontecimiento de tu vida marque un estado de felicidad. Es de valientes que cada estado de felicidad marque un estado de libertad. Y es de valientes a que estés siendo libres del Señor a otros de hacerse vivas. Tienes que ser agradecido por eso. Tienes que ser agradecido por eso. Porque yo te voy a preguntar algo. Hay personas que con mucho menos que tú han hecho cosas gigantescas. Hay personas que con mucho menos que tú han hecho cosas que probablemente el mundo le agradeció hoy en día. Hay gente que con mucho menos que tú se levanta todas las mañanas y está para estar felices pequeños momentos de viviendas. Hay personas que todos los días se levantan con un sueño de decir gracias, Dios, gracias y vida por una oportunidad más que me dice. Todos ustedes tienen una oportunidad de hacer feliz, de recuperar su libertad. Yo no sé si estar aquí a la policía me fue en la zona de ocho pequeñas. Para muchas de nosotros sí lo es y se ha convertido en eso. Pero si tú eres realmente agradecido con lo que tienes, están a luchar con los niños. Y están a luchar con lo que me ven que estás construyendo. Así que se estaba en Costa Rica. Y luego de que acabo el seminario, mucha gente se les va a tomar a costo conmigo. Y en la última foto que se acerca a la persona tomarse, veo que tienen un muchacho con una velvuda y una camiseta esqueleto caminando hacia mí. Y cuando yo veo que vienen caminando, me doy cuenta que tenía dos prótesis a nivel de brazo cerebral y no tenía sus piernas y a ese lado. Y yo me doy cuenta que aquí tienen sus piernas y yo le estaba mirando las prótesis. Cuando subo la mirada me di cuenta que tampoco tiene brazos. Y lo veo que viene caminando hacia mí y yo lo recibo y le digo, ¿qué hubo hermano? ¿Cómo van las cosas? Todo el tema. Y el tipo le viene y me dice, yo quiero tomarme una foto con usted. Y yo le digo, claro hermano, subo, se va a tener su placenta. Y alguien le va a ser ayudada a la seguridad hasta que me diga si yo puedo solo. Con dos prótesis en las piernas y sin brazos. Se sube y me coloca el humeón en el ópera y toma una foto. Y yo le digo, ¿qué le pasó? Y me dice, yo trabajaba con el tema de la electricidad. Aquí en Costa Rica. Una con una cuerda de la transición de corriente que no puedo. Y ahí perdí mis brazos y mis piernas hace un año. Entré al negocio hace nueve veces. Voy a decir, por cierto, que un día voy a hacer diamante y usted me va a enseñar cómo hacerlo. Y cuando yo me doy cuenta de eso, yo le digo, ¿y cómo va a hacer un lápiz? Y le dice, colóquenme un lápiz en la boquilera. Colóquenme un lápiz. Pero lo único que le digo es un lápiz. Y mostrarle a la gente que ya no le explica de nada. Pero lo que lo diga es que la relación. Para no ser la lesión más grande de la actitud que yo debo tener. Porque yo lo tengo que generar con las dos manos, con dos piezas. Pero si él escribe, no habla. Y si habla, no escribe. Y en ese momento la vida entendí que alguien está más en una situación más clara que la vida. El problema es que usted se queja mucho. El problema es que usted se queja mucho porque le pasa. Y usted está más teniente de mucho que le pasa en el otro grande que cree. Cuando uno está en la situación, uno comienza a hacer recibido con las cosas. Comienza a dejar cosas de lado porque siente que no le sirven aún. Pero cuando tú eres agradecido con la vida, te das cuenta que cada oportunidad te llega a tu vida en la oportunidad de ser grande con las dudas. Un día le doy a la gente. Un día, un día vamos a entender que tú y yo tenemos la posibilidad de hacer cosas de las que tú tienes talentos. Tú tienes talentos que tienes que soltar. Pero esos talentos no son tú y eso es para que no los pongas a disposición de otras personas. Tienes que estar dispuesto a servir a la gente. Porque tú vas a ser algo hoy un día para ser un ser humano. Y el día que se haces un ser humano, que tengas libertad, una vida llena de opciones y de posibilidades, tu única misión es tener que apuntar a la gente, que eso también es para ellos. Hoy me siento orgulloso desde el más banderado de Colombia, en el mundo entero. Hoy me siento orgulloso de que la gente me diga, ¡ay, un colombiano, bien hablarnos! Pero me siento orgulloso también de la familia en la que nací. Y me siento orgulloso de que mis papás, de poder demostrar a mis papás, papá, si ustedes hicieron pasar conmigo. Me siento orgulloso de que mi papá, todas las horas en que ustedes se volvieron trabajando, todos los días en que ustedes vuelven a comer, todos los días en que ustedes vuelven a ser bien, todos los días en que ustedes se ocuparon de mí, aquí estoy, yo soy producto que lo hiciste, papá. Me siento orgulloso de que cada vez que salgo del país o de mi ciudad, voy a contarle a la gente y le digo, por favor, háganse seres humanos libres. Tú y yo tenemos una misión, y es que este país cambia un nombre, es que esta ciudad cambia un nombre, es que la gente de que vivía caminada con un sistema. Tú y yo tenemos una misión, y es que hagamos gente feliz, seres humanos felices. Para eso hago y apuesto todo. Para eso hago y nos ha dado todas las herramientas. Y nuestro único objetivo y nuestra única misión es que tú lo entiendas. Hoy yo vengo aquí a hacerte entender eso a ti. Yo quiero que hagas algo y no por lo que yo te digo, sino por lo que tu cabeza te está diciendo, yo quiero que hagas algo y porque lo más importante es lo que tu cabeza te está rendiendo y te repite, y te repite una y otra vez. Si te lo repite mucho, haz de caso, y salamos tú en este negocio. No me importa si no te gusta vender, no me importa si no te gusta vender, eso poco me importa. Si te gusta la idea de que vas a ser libre, haz eso conmigo en serio. Y un día en tu video vamos a estar viendo a poco las ciudades del mundo, y un día en tu video vamos a estar celebrando tu victoria personal. Un día en tu video vas a estar en el mundo de la casa y vas a sentir que lo hiciste, y solamente tú lo hiciste. El otro año voy a estar yo reconociendo tu nuevo victoria. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!